¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Anima Tu Aventura. Mi nombre es Aldo y estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente en este taller de animación Stop Motion, donde aprenderás todo lo necesario para hacer tu propia animación, tu propia película. En esta cápsula seguimos aprendiendo todos los detalles para que puedas manejar la aplicación Stop Motion Studio a la perfección. Así que si estás listo, acompáñame al estudio. Muy bien, pues ahora vamos a presionar el ícono de la cámara, que está en la parte superior. Para enfocar correctamente presionaremos la pantalla justamente a la altura donde está nuestro personaje. Vamos a presionar el ícono de la parte inferior, que son como unos niveles. Muy bien, ahí vemos que está en la letra M y está seleccionado la opción Auto. Esto significa que todas las funciones de la cámara las realizará en modo automático. Esto nos puede traer algunos problemas, porque significa que la cámara va a volver a enfocar con cada fotografía nueva. Para eso vamos a presionar AL y nos aparece bloqueado. Esto significa que bloqueará el enfoque. Esto nos permite no tener variaciones en el enfoque. Y veremos que a continuación hay como un símbolo de un sol. Lo presionamos y nos lleva a la compensación de exposición. Esto nos permite controlar la iluminación de nuestra fotografía de un modo muy sencillo. Podemos mover los niveles para tener más iluminación o menos. Hay que procurar encontrar un balance. Si está muy brillante, va a ser desagradable de ver. Si está muy oscuro, va a ser difícil de ver. Ya que estemos listos, le vamos a dar HECHO. A continuación vemos que en nuestra imagen aparece una cuadrícula. Esta cuadrícula nos permite tener más control sobre la posición de nuestros personajes o de nuestros objetos. Esto se controla con este ícono que aparece aquí. Aquí la podemos quitar o poner. A mí me gusta dejarla porque me permite tener así como que más sentido de la ubicación. En el extremo inferior vamos a ver el número de fotografías que hemos tomado. Aparece una de una. Ahora, vamos a tomar la siguiente. Presionamos el botón rojo cuidando de que no se mueva nuestro celular. Ok, ya tenemos dos fotografías. Ahora vamos a ver la función que se llama piel de cebolla, la cual nos va a ayudar a mover a nuestros personajes. La piel de cebolla es este control que aparece en este extremo y nos permite tener una imagen superpuesta de la fotografía anterior. Así que sabemos exactamente el movimiento que tenemos que hacer. Por ejemplo, vamos a mover a chanchito un poquito para acá. Y al mover esto nos sirve como un testigo del movimiento que hemos hecho. Vamos a tomar otra fotografía. Y vamos a mover. A chanchito un poquito más. Así. Lo movemos un poquito más. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se ve. Muy bien amigos, pues hemos llegado al final de este video. En el siguiente, veremos todo lo relacionado con la edición. No se lo pierdan. 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 Gracias.